¡Lalín! ¡Aquí vamos! ¡Vamos en la viva, los niños! ¡La niete! Está mi invierno al mar, donde el aire es fresco y salado Donde el viento se lleva a todo lo que está a su paso Y el silencio siempre está a mi lado ¡A mi lado! Todo va a mi cuerpo y misa que sentamos Todo va a mi corazón y es porque te amo Todavía te amo Date mi invierno al mar, así yo en la ciudad no te pienso tanto Es que sin veces mil cumpleaños y sería bueno No vale olvidarte un rato Todo tan que hoy dicen que es el caos Todo tan que soy es porque te amo Todo tan que soy es porque te extraño Y es mi cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!